En esta ocasión les voy a hablar sobre ZXBit Group. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro. Y por lo que sé de esta plataforma es que se habla de que es un consorcio de empresas que tiene de más de 50 años. ¿Será esto en realidad? ¿Serán confiables? Vamos a descubrirlo. Bueno, antes de comenzar les quiero comentar que si quieren conocer los distintos negocios que conozco con sus respectivos niveles de riesgo, les voy a dejar el enlace en la descripción. Claro, destacando la mejor oportunidad que conozco hasta la fecha. Bueno, ahora sí comencemos. ZXBit Group. ¿Qué tenemos? Es un grupo de visionarios y emprendedores de este medio y de Asia con influencia en los mercados más grandes. Oro, petróleo, energía soleada, carros autónomos, piedras preciosas, criptominería, forex y arbitraje. Con compañías exitosas de más de 50 años de trayectoria, sus entendedores han decidido invertir en nuevos modos de conectar negocios de capital de trading a través de las criptomonedas. Actualmente, las participaciones son la más grande y mejor software exclusivamente desarrollado para presentar en el mercado financiero incluyendo arbitraje en criptodivisas, forex y commodities. ¿Qué hemos hecho? En los últimos dos años hemos fortificado nuestras asociaciones formando un grupo de compañías y negocios de los cuales internamente ya hacen trading por 9 billones en mercancías actualmente. Hoy el 30% de nuestra cadena de suministro está servida entre las compañías en el grupo que alcanzará el 80% de la demanda con la creación de nuevos negocios para esta participación. En febrero del 2021, el mundo experimentará el más grande revolución de intercambio en el mundo desde el surgimiento de internet. Bueno, ella habla de misión, visión y valores. Tecnología Provee una parte de su robot de inteligencia artificial para trades e inversores que quieren hacer una rentabilidad en un modo automatizado en la era digital del intercambio. Y bueno, se habla que un 5% va para caridad. Y estos son los 8 modos de ganar. El ingreso pasivo diario del punto 2 al 3.3% diario. Bueno, esto tiene sentido en cierto punto porque las ganancias nunca pueden ser constantes si hablamos de básicamente cualquier actividad económica es real. Sin embargo, al porcentaje de 3.3%, o sea, multiplícalo por los días que tiene un año, 365, más de 1000%, y si vamos al nivel más bajo, 0.2, 70%. O sea, son rentabilidades muy altas como para hacer un negocio justificable. Bono directo, 7% del paquete. Bueno, esto significa que si tú invitas a alguien, pues de lo que estas personas inviertan, tú obtendrías un 7%. El 2% de los que inviertan en el nivel siguiente nivel, o sea, de los que tú invitas, los que ellos inviten, pues tú obtendrías un 2%. Bono binario, que es 10% de la pierna que tenga menor volumen. Bueno, esto es ganancia residual, 2.5% de la ganancia hasta el nivel 10. Esto quiere decir que de los que tú invitas y de los que invitan tus directos hasta llegar hasta el nivel 10, pues te llegas un 2.5% de lo que se gana. 1% de rentabilidad. Bueno, aquí no se especifica. Y plan de carrera, 10 niveles. Bueno, rápido. Si se fijan, son rentabilidades muy altas como para poder decir que es un negocio legítimo. Claro, nada es imposible, pero la verdad es que si yo pueda generar esas ganancias, fácilmente podría convertir en la persona más rica del mundo superada a los que están en el top de Forbes sin ningún problema. Estos son los paquetes de inversión que van desde los 100 dólares hasta los 50.000 y se habla de que hay rentabilidad del 0.2% al 3.3% como ya se había dicho. Se renueva después de 200 días de... O sea, después de 200 días o después de que se multiplique por 4 veces tu paquete todas las ganancias son añadidas hasta alcanzar 400%. Ah, ok. También aquí se habla que hay una comisión de 10 dólares por la activación o renovación de cualquier paquete. Bueno, ¿qué más tenemos? Lo que les mencionaba, lo que genera, el bono directo, 2% del paquete de segundo nivel, el binario. O sea, tú tienes dos piernas, aquí se habla de que esta es la más pequeña y esta es la más grande. Es decir, tú invitas a personas, se van a ir a tu lado izquierdo o a tu lado derecho, no hay de otra. Entonces, de la que tenga menor volumen obtendrías 10%. En este ejemplo, pues lo hacen con 12.000 puntos que cada punto equivale a un dólar. Entonces, el 10% sería 1.200 dólares. Vamos a ver qué dicen. No hay acumulación de paquetes, pero la actualización para incrementar tu participación de posición. Los dos primeros califican para no pagar binario. Bueno, habla de que necesitas suma de tu lado izquierdo o uno derecho para poder calificar a fuerzas. Para calificar, debes de tener directamente indicado el equivalente del 25% del valor del paquete personal. Ejemplo, un paquete de mil necesitas 250 de indicación directa en cada lado para calificar. En cada lado para calificar. Ok. Es una condición que cabe mencionar que no es común que se tenga dentro de... que no es parte de los estándares. Vaya. Bueno, aquí está la ganancia residual. 2.5% de la rentabilidad de 10 niveles. 5% de ganancia. Bueno, ahorita decía 1%, si no me equivoco. Curioso que... sí, 1%. Es una... podría decirse que es incoherencia. Ok. Construido por los constructores. No sé si haga referencia a que es de todo lo que mueva la plataforma. Honestamente no sé. Ok. Y esto... que obtengan ganancias del constructor 6 al 10. O sea, me imagino que desactivan más niveles para obtener parte del plan de compensación. Bueno. Plan de carrera. 2.000 puntos al equipo más débil. 2.5% de la ganancia. Ok. Está haciendo distintos planes. Te está explicando las condiciones. Bonos rápido. Si alcanzas el nivel build de 5 en 30 días, obtienes un bonus de 5.000 dólares. Ok. Ya comienzan... Rolex o 7.000 dólares. Un viaje internacional o 10.000 dólares. BMW o Mercedes-Benz. Ferrari o Lamborghini. Y aquí, pues, una casa con valor de un millón. 5.000, bueno, lo que se mencionaba de que va para caridad. Pre-lanzamiento. 25 socio o posición binaria. Bueno, no se explica bien. Reglas generales. Renovación. 200 días laborales de ganancia o 400% de rentabilidad. Lo que se canse primero. Todos los bonos cuentan para la renovación. Es decir, por ejemplo, si con el binario alcanzaras 5 veces de tu paquete, pues, solo obtendrías 4. Para hacer los pagos y retiros, es únicamente en Bitcoin. La actualización. No hay compra de muchos paquetes. Siempre se has actualizado por la diferencia, ¿ok? Solo tendrías que pagar la diferencia que hay entre un paquete y otro. Cuando actualizas el contador del día, regresa a cero. Pero las ganancias acumuladas de ingreso pasivos continúan contando de donde incrementaste el valor para la renovación. De acuerdo al actual sistema de actualizado. El máximo diario del binario es igual al valor del paquete. Si o sea, no puedes ganar más de lo que en un día, pues, del valor de tu paquete para calificar para binario, debes de agravar 25% de lo invertido paquete valor en indicación directa. Si o sea, necesitas forzosamente si tú estás con un paquete de mil, pues mínimo es de mover 250 en tu pierna más pequeña. Bueno. Retiro el bono diario después de 15 días de activación. Retiro efectivo para las ganancias de red inmediatamente. Mínimo de retiro 50. cuando cae el bonus el binario a las 12 de horario de Hong Kong. Bueno, también bonus y el journal que no sé cuál sea a las 12 de Hong Kong en la indicación directa inmediatamente. Bueno, dejemos lo que todos los bonos caen a este horario. el tarifa de retiro diario 10% por dos semanas 5%, mensualmente 2%, 60 días o más 0%. inicio de la ganancia diaria después de 24 horas de la activación el plan de carrera relacionario al bueno, al valor de la pierna más débil. Y básicamente esto es esta plataforma esta es la presentación oficial. Ahora pues con todo lo que presentan aquí y en su sitio oficial que la verdad no tiene mucha más información pues se puede determinar que es una plataforma de alto riesgo va a estar pagando por un tiempo y eventualmente va a desaparecer sin lugar a dudas. Entonces claro siempre se puede asumir que una empresa es una estafa al menos que se demuestre lo contrario entonces pues si son capaces de poderlo hacer por favor háganlo la verdad es que los insultos o comentarios que descalifican no sirven para nada no no mejoran el nombre de la compañía si van a venir a discutir por favor traigan evidencia de esas empresas siquiera los nombres y pues las actividades que dicen pues yo conozco varias y la verdad es que es bastante complicado o sea arbitraje no es fácil obtener rentabilidades y claro pues no existen pruebas la minería en criptos es bastante poco rentable la verdad es que yo he minado y sé que es bien complicado y había veces que incluso pues era mayor el costo de la luz que lo que ganaba entonces es bien difícil sostener un negocio y aparte no existe evidencia tampoco del trading si existe trading pues el mercado tradicional es bien sencillo tener una cuenta de MyFXbook que me puedan compartir pero pues aquí no existe tal cosa otra cosa más pues el arbitraje en criptos perdón el trading en criptos también es bastante fácil de demostrar accediendo a las cuentas donde se puede ver el volumen que mueve y pues en qué momento se han aplicado las operaciones entonces pues si desean invertir pues es cuestión de cada quien pues yo honestamente no invertiría aquí porque pues es más bien apostar o sea no sé cuánto pueda durar tiene potencial de durar meses eso que ni qué pero a fin de cuentas yo no soy la persona que está detrás de la compañía entonces solo ellos saben cuánto tiempo quieren durar o sea a lo mejor tendría un objetivo de juntar un millón de dólares 500 mil dólares y cuando lleguen a ese punto se van con todo lo que tienen entonces pues es un esquema ponzi y como todo esquema ponzi están diseñados para robarse el dinero de los inversores obviamente van a pagar por un tiempo para qué pues para que unas personas confíen o algunas que tal vez lo hagan con maña obtengan ganancias invitan gente y a lo mejor cuando baje el flujo de gente nueva porque es lo que se necesita cuando pase esto pues va a colapsar inevitablemente obviamente pues las personas detrás de esta compañía saben esa información y van a desaparecer con los fondos antes de que se llegue este momento y bueno básicamente eso sería todo por hoy espero que les sea de utilidad y si son personas que accedieron a este video antes de hacer una inversión pues los felicito por actuar responsablemente e investigar antes de realizar cualquier inversión igual los invito a que se suscriban al canal para que se mantengan informados o informadas sobre las próximas plataformas que vendrán y bueno no me queda más que decir que gracias a todas y a todos por sus comentarios suscripciones deditos arriba y sobre todo por compartir como siempre les pregunto que van a hacer hoy por mejorar su futuro y sobre todo Gracias.